hola qué tal bienvenidos a este capítulo número 2 de páginas web dinámicas lo primero que vamos a hacer va a ser abrir nuestra aplicación encoder vamos a abrirla yo la tengo aquí y en el capítulo 1 nos quedamos en esta parte del html vamos a seguir construyendo nuestro html y vamos a hacer lo siguiente vamos a posicionarnos aquí donde está el body vamos a bajarnos algunos renglones voy a mover mi puntero para que no me estorbe me voy a regresar voy a darle un tabulador y ahí voy a darle clic a este símbolo voy a escribir voy a insertar una clase voy a poner el signo igual voy a abrir comillas y esa clase se va a llamar cabecera me voy a desplazar y voy a cerrar mi etiqueta header recuerden que para cerrar es con el símbolo de diagonal listo ahora vamos a desplazarnos hacia arriba y aquí vamos a poner una etiqueta nav la etiqueta nav me permite hacer un menú de navegación a la etiqueta nav le vamos a agregar una clase esta clase se va a llamar nav contenedor vamos a cerrar nuestra etiqueta vamos a darle clic al símbolo de apertura recuerden que es con una diagonal y le vamos a poner nav que hacemos después nos subimos un renglón y nos vamos a ir al final de aquí y vamos a bajarnos para insertar más código dentro del nav vamos a darle un tabulador y ahora vamos a vamos a insertar un elemento que se utiliza mucho y que es muy versátil en el diseño de páginas web este se llama div y vamos a asignarle una clase esta clase esta clase se va a llamar nav-logo vamos a cerrar el div de esta forma vámonos al final y dentro de este div vamos a darle otro tabulador vamos a insertar un h2 este h2 va a tener una clase que se va a llamar nav-título solo que no vamos a acentuar el título y vamos a ponerle adelante del símbolo menor que o cierre de etiqueta curso de página web vamos a darle un enter y vamos a cerrar nuestro h2 vamos a poner etiquetas y vamos a ponerle h2 ya la cerramos ahora vamos a desplazarnos debajo del div aquí vamos a bajarnos los renglones y ahí vamos a abrir una etiqueta que de una lista desordenada que de una lista desordenada una ul la cerramos diagonal ul nos vamos a la mitad de la etiqueta y vamos a bajarnos unos renglones me voy a regresar a la ul de apertura y ahí voy a insertar una clase que se va a llamar nav-link de la clase nav-link que corresponde al menú me bajo le voy a dar un tabulador porque dentro de la ul voy a poner voy a mover mi código para que se vea mucho mejor aquí voy a poner una una lista de items la lista de items se ponen con li voy a cerrarlo con diagonal link y aquí voy a poner una clase que se va a llamar nav-items ahora dentro de mili voy a insertar un hipervínculo con la etiqueta a y voy a hacer referencia href aquí está href signo igual comillas y dentro de las comillas voy a poner el símbolo de gato eso significa que aunque sea un hipervínculo no me va a llevar a ningún lado y voy a ponerle una clase que se va a llamar nav-links este es muy diferente al nav-link observa este es nav-links con una s y aquí voy a poner inicio y después seguido de esto voy a cerrar mi etiqueta a con diagonal a que hago después lo que voy a hacer va a ser seleccionar desde el i de cierre voy a copiar hasta el i de apertura copiar me voy a ir acá me voy a bajar un renglón lo pego una vez más me bajo otro renglón y lo pego una vez más debo de tener cuatro lis uno dos tres cuatro ahora voy a cambiar el texto del segundo al cuarto li y aquí voy a ponerle me voy a desplazar hacia acá borro esto y le voy a poner acerca de me desplazo hacia abajo y a este voy a ponerle contacto me sigo desplazando hacia abajo y aquí voy a ponerle block listo ahora vamos a hacer algo vamos a darle clic aquí podemos ver el ojo para previsualizar y observa tenemos ya curso de página web que lo hicimos con un h2 y con los lis hicimos una lista de menú de las opciones que va a tener nuestra página web bueno esto es lo que hemos agregado con todo el código que hemos hecho ahora lo que vamos a hacer va a ser descargar tres imágenes una va a ser nuestro favicon la imagen que va a aparecer en nuestra etiqueta de nuestro navegador aquí va a aparecer nuestra etiqueta con el icono de nuestra página aquí nos va a agregar un icono de tache y también nos va a agregar un icono de tres rayitas para que cuando utilicemos la versión de navegador para teléfono celular en lugar de ponernos este menú nos ponga las tres rayitas entonces vamos a descargar esas imágenes como las descargamos como lo hicimos la vez pasada vamos a abrir nuestro navegador vamos a darle box icons y nos vamos aquí borramos esto y vamos a poner html5 nos desplazamos le damos un clic a este icono le damos download le damos descargar vamos a darle abrir en nos vamos a guardar en archivos y observa que ya como la vez pasada trabajamos con las rutas de la carpeta imagen del proyecto 23 ya estamos ahí entonces lo vamos a guardar aquí y vamos a darle un tache a esto un tache a esto también y ahora vamos a buscar un icono que haga referencia a cerrar tenemos este icono le damos un clic lo descargamos descargar abrir en hacemos el mismo procedimiento y le damos cancelar aquí porque nos pasamos algo hizo mal y le damos guardar tache aquí tache aquí también vamos a buscar otro este se va a llamar menú vamos a ocupar este lo descargamos descargar abrir en mismo procedimiento guardar en archivos aquí le damos cancelar una vez más guardar en archivos y le damos guardar listo ya tenemos nuestros tres iconos que vamos a ocupar en esta parte de nuestro capítulo 2 vamos a irnos a nuestro proyecto de encoder vamos a irnos atrás vamos a irnos a imagen y vamos a renombrar los archivos que acabamos de guardar que es este vamos a darle clic sostenido y únicamente vamos a dejarle close le damos done para cambiar vamos a buscar el de menú que es este clic sostenido le damos rename y vamos a quitarle bx guión le damos done para guardar y vamos a buscar el de html5 que es este vamos a darle clic sostenido rename y únicamente vamos a dejar html5 le damos done y ya acabamos vamos a subirnos de nivel vamos a abrir una vez más índex y vamos a cambiar nuestro ícono de nuestra etiqueta aquí donde dice link real shortcut icon y ahí vamos a poner en medio de las comillas de href punto diagonal imagen diagonal html5 punto svg y en type vamos a poner punto diagonal imagen diagonal x guión icon y es todo en esta versión para coder nuestro favicon nuestro ícono que va a aparecer en las etiquetas no se va a visualizar vamos a continuar con capturando más código html ahora vamos a movernos debajo del í en el último íde cierre nos bajamos un renglón le damos tabulador vamos a vamos a agregar etiquetas y vamos a poner la palabra img img es una etiqueta que no lleva etiqueta de cierre src src nos va a permitir hacer referencia a archivos externos en este caso vamos a poner una imagen y nuestra imagen se llama close punto sbg después vamos a controlar el que se vea o no se vea nuestra imagen de close con una clase que se va a llamar nav bajo close seguido de un alt sin igual comillas y hasta ahí lo dejamos vamos a desplazarnos debajo del ul nos bajamos algunos renglones voy a poner una etiqueta y voy a agregar un div el div si se debe de cerrar entonces pongo diagonal div me regreso bajo dos renglones tabulo y dentro de ese div voy a poner otra imagen img src sin igual punto diagonal imagen diagonal y ahora voy a poner aquí mi menú punto sbg voy a controlar mi menú de imagen con una clase que se va a llamar nav bajo imagen img seguido de un alt sin igual comillas ahora aquí mi div lo voy a a seguir con una clase esta clase se va a llamar nav bajo menú recuerden que no debemos de poner acentos porque es idioma inglés y en el inglés no existen los acentos debajo del nav de cierre vamos a bajarnos algunos renglones y ahí vamos a abrir una etiqueta con una sección en inglés sección se llama section vamos a cerrar el section con diagonal section y me voy a bajar unos renglones voy a darle un tabulador y ahí voy a meter otra etiqueta de texto pero de texto h1 el h1 si tiene etiqueta de cierre yo voy a el h1 voy a controlar mi h1 con la clase cabecera 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 título en medio de mi h1 voy a poner el siguiente texto todo lo que tienes tienes que aprender para crear tu primera página web dinámica voy a darle un enter ahora aquí voy a desplazarme hacia arriba y aquí voy a poner una etiqueta de tipo párrafo el párrafo si tiene etiqueta de cierre diagonal p y aquí en párrafo voy a controlarlo con la clase cabecera párrafo en medio de mis etiquetas de párrafo voy a poner el siguiente texto elige aprender html5 css y js al finalizar serás capaz de crear páginas web dinámicas voy a desplazarme hacia abajo voy a poner un hipervínculo con la letra a voy a hacer referencia a el gatito para que no me lleve a ningún lado voy a controlarlo con la clase cta y voy a ponerle comienza ahora el hipervínculo es una etiqueta que si se tiene que cerrar entonces la cerramos con un diagonal a y bueno hasta aquí hemos trabajado la parte de nuestra página html y se vería de esta forma está en